...y pronto podamos verlo nuevamente, porque ha tenido una temporada excepcional... ...solito Jayshon... ¡Eeeeh! ¡Se vale tres! ¡Jayshon! ¡Ey! Gary, para Jayshon... ...Renaldo solito de tres... ¡Eeeeh! ¡Se vale tres! ¡Bombazo de RENALDO BACMAN! Victor Liss... ...Pase errático, otro turno del capitán, se la lleva Jayshon... ...en river con esto, el canesto... En esta serie, 15 en el primer juego, 11 en el segundo juego, 13 en este partido... ...realmente, como mencionan, llueve y recalca... ...32-19 y con mucha presión, ya cruza la mitad de cancha a Jayshon... ...Soltó de bien... ¡Eeeeh! ¡Se vale tres! ¡Bombazo de Jayshon! Aquí Cousins consiguió uno de dos y robó el balón, se la lleva Jayshon... ...tiene el tiro, doble paso a León... ...Pegar y Brown Ramírez, que ahora tiene mucha presión ante Victor Liss... ...encontró solito a Jayshon, que soltó de... ¡Eeeeh! ¡Se vale tres! ...Riversa hermosa por parte de Walter, y ahora Cousins tiene el triple, lo va a tomar... ¡Eeeeh! ¡Se vale tres! ...poqueteó, pero no pudo en esta... ...bola suelta, le cayó otra vez a Jayshon... ...y cuidado, que es un peligro, la va a tirar otra vez... ¡Eeeeh! ¡Se vale tres, te lo dije, Carlitos, señor! ...sumamente retirado ante la marca de Pizarra... ...Garry para Jayshon... ...suelta de tres... ¡Eeeeh! ¡Se vale tres, Jayshon Payne! Un lujo que no se podía andar en esta etapa del partido, pienso yo... ...imperdonable... ...cuidado... ¡Eeeeh! ¡Se vale tres, te lo dije, Carlitos! ¡Vuelve Gary, con Jayshon ahora en juego! Jayshon, ataca por el lane... ...suelta, cana, ataca por el... ...y cabe mencionar que este dominio de Guaynabo en este cuarto... ...ha sido sin de Marcus Cousins en cancha... ...o sea, de Marcus no ha... ...no ha... ...ha brillado por su ausencia... ¡Eeeeh! ¡Oh, oh! Walter... ...pasó mal por el balón de Jayshon... ...sigue Jayshon con Gary, Gary para Jayshon... ...la parte... ...y un aspaso de Jayshon Payne... ...Krick para Ronaldo... ...Jayshon solito de tres... ¡Eeeeh! ¡Se vale tres, la estocada final!